¡Eres tu madre mía, de purés la Virgen! ¡Olé, de Death, Olé, 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 olé. Al rocillo yo quiero volver a cantarle a la Virgen con tu olé. ¡Gracias! Hoy, 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo de la Guardia Civil, es el día de la Fiesta Nacional de España. A continuación, va a ser conmemorada con solemnidad, procediendo al izado de bandera e interpretación del himno nacional. ¡Bandera! ¡Presente! ¡Alba! ¡Guardias Civiles! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Gracias! Mis primeras palabras para toda esta comandancia solo puede ser una. Gracias. Gracias por vuestro servicio a los leganenses, a los madrileños y a España. Gracias por estos 179 años de protección y de defensa de los derechos y libertades. Gracias por ser un cuerpo de seguridad cercano al ciudadano. Y gracias por haber asociado vuestro nombre al de vuestra patrona hace 110 años. Hace casi 2000 años que se data la aparición de la Virgen María de pie sobre un pilar de mármol en la ribera del Ébreo. Aquel 2 de enero del año 40, después de la muerte de Cristo, dicen que fue el propio apóstol Santiago, junto a ocho testigos, el que presenció aquella aparición. El 8 de febrero de 1913, el rey Alfonso XIII promulgó la real orden por la que el Instituto de la Guardia Civil quedó oficialmente amparado bajo el patronazgo de nuestra excesa señora la Virgen del Pilar. Para muchas generaciones de españoles, la imagen de la Guardia Civil no se entiende sin su patrona que hoy celebramos, la Virgen del Pilar. Por ello, más que nunca, y en momentos de inquietud política como los que estamos viviendo, les pido a todos que griten conmigo. ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva España! ¡Viva! Una vez más celebramos con entusiasmo y dedicación la que, sin duda, es la festividad con mayor carga emotiva de nuestra institución, la de nuestra patrona, la Virgen del Pilar, una fecha en la que se realza todavía más el sentimiento de orgullo de quienes somos Guardias Civiles por nuestra pertenencia al pueblo. Es un día muy especial para todos, cargado de emociones, pero también es un momento proficio para renovar nuestro compromiso con la sociedad española, a la que servimos con tanta abnegación. Y, por último, no quiero finalizar sin antes dedicar nuestro recuerdo a nuestros compañeros fallecidos en acto de servicio, expresar mi solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros más próximos, para que siempre se encuentren presentes en nuestras memorias. Teniente, mande firme. ¡Firme! ¡Ey! Como demostración en nuestro amor a la patria y lealtad a las instituciones, Guardias Civiles, gritad conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva! Cruz al mérito de la Guardia Civil, don Distintivo Blanco, al Guardia Civil, don Rafael José Donoso Coello. Entrega la condecoración su padre, guardia civil retirado, don Rafael Donoso Calvo. ¡Viva! 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 Por eso, como valientes sirvieron y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna. Servir en este cuerpo su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Resile! ¡Arva! ¡Descanse! ¡Arva! ¡Obrir por derecha! ¡Arva! ¡Es de más de más fíjole! ¡Arva! ¡Obrir por derecha! ¡Arva! ¡Obrir por derecha! ¡Arva! ¡Que te han ahumatado encienderá! ¡Con tu sangre no deciera! ¡Arva! ¡Cont souffle! ¡Arva! ¡Arva! ¡La donación! El amor de la gloria, amor reala y arrogancia, ideales tuyos son. Con ti cultiva la tierra, la patria goza de calma, con tu conducta en la guerra, y la iros son tu bendón, y el mundo gloria a ti, por tu nombre de los milíos. Viva España, viva rey, viva los venidos de la ley, viva la palabra gloria a ti. Gracias.